Se ha celebrado la vigésima edición de los premios MTV EMMA, los European Music Awards. La cita fue en el SSE Hydro en Glasgow. El espectáculo no se hizo esperar tras la rutinaria alfombra azul. Nicki Minaj, encargada de presentar la gala, apareció flotando hasta el escenario en una burbuja mientras sobrevolaba las cabezas del público. Fue también quien a su vez recibió el premio a Mejor Artista Hip Hop. Ariadna Grande fue el nombre que más sonó al conseguir el galardón a la Mejor Artista Femenina. Tras ella, Katy Perry, por su videoclip Dark Horse y su llamativo look, fue doblemente premiada. One Direction se llevó el triple a casa gracias al premio de los mejores fans, junto al de Mejor Artista Pop y al de Mejor Artista En Vivo. También sonaron renombrados como Ozzy Osbourne, Slash, Enrique Iglesias, U2 o Eminem. ¡Suscríbete al canal!